Yo no vuelvo a pagar, mi corazón ya me ha parado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Diría la verdad que nuestra perdida, una larga despedida Cuéntame las razones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te entiendo si me quieres escuchar, no merezco este frío Ni de tus manos, de tus cabezas, de tu cuerpo me nunca he olvidado Maldita sea la otra no vence, me fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto No soy un hombre más Maldita sea la otra no vence, me arrepiento 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 Maldita sea la otra no vence 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 Oye, 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 gozando. Ahorita me voy a ir live en DJ Body Boy y después me voy a ir live en Dynamic Entertainment DJ. Se siga pendiente. Bobby Bell, les saludo. Lana, what's up, mommy? Sinking. I can't even sink when I take a shower. I can't even sink when I take a shower. What the hell? What the hell? What the hell? How you doing, my brother? Very nice to see you, man. Tengo salseros aquí, tengo salseros hoy aquí, porque yo no toco la salsa que tocan los demás, yo toco salsa de la gorda, y te estoy hablando de la competencia, que tocan la misma basura siempre, vela con lo que vengo salseros, chequeate esto salseros, si eres salseros te acuerdas de esto, Rick yo tambien mami, que se acuerdas de esto, vamos Agoñito Sabatel, me tienen en psiquiatría, porque sigo una mujer, que el mundo te da querida y entonces yo le lo pedido a Agoñito Sabatel, es la tonta tontería, pues pero quisiera ser No es lo tradicional, baby Y también quisiera ser, es a donde te preocupa, para envolverte en mi espuma, y besar toda tu piel Para envolverte en mi espuma, y besar toda tu piel Agoñito Sabatel, me tienen en psiquiatría aquí, por decirle a una mujer El color de la querida, y el color de la querida, y el color de los hijos Agoñito Sabatel, es la tonta tontería Quiero ser el alfiler, que lleva sobre tu pecho, y quisiera ser tu lecho Esta es mi recortada, y en mi tibia almohada, derrame tu pensamiento Y en mi tibia almohada, derrame tu pensamiento Agoñito Sabatel, me tienen en psiquiatría, por decirle a una mujer En mi tibia almohada, y el color de los hijos Agoñito Sabatel, es la tonta tontería Yo quiero que tus momentos, también tus alegrías Y llorarte todo el tiempo, de toda esta vida mía Y llorarte todo el tiempo, de toda esta vida mía Y por eso Sabatel, lo tienes de psiquiatría Eso fue lo que me echaron mujería Bueno, bonito Vienes a cero Por decirle a una mujer, el color de la querida Y la bonita sabatel, en psiquiatría Y querido mi chica, cuando llega la última vera Estar contigo, mi tierra, hay sin mí no me interesa Por decirle a una mujer, el color de la querida Y la bonita sabatel, en psiquiatría Pero hoy camina cabizbajo, y su piel es besa Y en su rostro se refleja, solamente la princesa Por decirle a una mujer, el color de la querida Y la bonita sabatel, en psiquiatría Y por decirle a una mujer, el color de la querida Y la bonita sabatel, en psiquiatría Y la bonita sabatel, en psiquiatría Y la bonita sabatel, en psiquiatría Vamos a ver si te acuerdas de esta Carmen Maricruz, saludos Y la bonita sabatel, en psiquiatría Ay papá Y la bonita sabatel, en psiquiatría Está acabando en psiquiatría Uy Aunque veras que querías que este pecho mamá No lo esperas Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte Porque siempre va a verte roja con mi mente Solo que me estás amando, estás acabando en mí Y quisiera haber sido fiel, pagarte con una apreción Eres como una espinita, que se me ha acabado en el corazón Y sabe que me estás amando, que estás acabando con mi amor Y sabe que me estás amando, que estás acabando con mi amor Eres como una espinita, que se me ha acabado en el corazón Jerry, what's up, papa? Y la bonita sabatel, en psiquiatría Y la bonita sabatel, que se me ha acabado en el corazón Y la bonita sabatel, que se me ha acabado en el corazón Y la bonita sabatel, que se me ha acabado en el corazón Nos vemos luego en DJ Body Boy y en Dynamic Entertainment DJs